En mi casa procuramos tener las cosas siempre en orden. Somos conscientes que la basura que generamos tiene diferentes destinos y que no todos los residuos son iguales. No importa el lugar donde estemos, cualquier espacio que habitamos es nuestra casa. Por eso primero miramos bien qué tipo de residuo es y luego lo depositamos en el lugar correcto. Y para los residuos especiales consultamos el punto de recolección más cercano y lo llevamos hasta allá. Es que es mi ciudad, mi espacio, mi lugar. Por eso en mi casa yo separo.